¡Nos vamos a París! Bien, y el nos vamos a París de ahora antes mi amigo Golondorf ya lo ha adelantado pero sí, tenemos que rajear, suenan las campanas en piles, es que ahora está pasando el corpus el corpus es que ahora vamos a hablar de Agony y está pasando el corpus, es muy raro, ¿no? el infierno y el arlí todo va muy raro, pero sí se está relacionado sí, más o menos uy, mono de censura, ¿no? no, 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 vamos a ver, esto es una realidad o sea, porque Paragonías, este puto juego me cago en la puta esto va a ser todo, ¿vale? y los que hayáis leído el análisis en Guilty no sé si se llegó a publicar o se perdió creo que aún no se ha publicado no se ha publicado todavía, ¿verdad? porque yo no lo he leído no me ha sonado a mí, que lo dejé allí y ya la gente es que tiene hasta miedo de publicarlo o sea, en plan va a salir no nos van a dar más código nunca más sí, a ver este videojuego hay que decir que apuntaba maneras tenía muchísima buena pinta aún siendo todo lo malo que ahora dirá Gorondorf que es malete tiene una ambientación que 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 mola a ver no, para qué equivocarnos sí que mola pero pese a todos los fallos mola mucho el infierno que se han inventado y yo lo que no apoyo es que se hayan censurado algunas partes del juego que bueno que sí que son fuertes salen salen tetas salen que están violando a un sucubo que si coges a niños de cabezones que hay que ver esos niños que carito que tienen ojo porque eso concretamente son las escenas eliminadas para todos sí, sí, sí o sea que no es en plan porque en consola como censuraban las escenas fuertes era literalmente empañándote la visión ya está o sea te emborronaban un poco las tetas y ya está sí y es lo que dije yo en en twitter que a ver puede ser de mal gusto una una violación de 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 un demonio pero joder en películas lo vemos y en y en videojuegos es como eh ojo cuidado que este videojuego lo tienen que jugar niños no a Lagoni no puede jugar un niño a Lagoni no puede ni jugar adultos no puede jugar ni Dios pues bien pues bien Grondorf te voy a dejar aquí rajeando venga no, no créeme que el que hables tú me calma porque si no es que te juro que parto el libro por la mitad es que es que vamos a ver a ver vamos a empezar a mí los juegos de terror y horror me fascinan me parecen las pollas brutales cuando lo llevan bien que son pocos porque cuestión de horror horror bien hecho muy pocos juegos hay hoy en día y claro cuando anunciaron el kickstarter de Agony que yo no sabía por cierto que era un kickstarter yo al principio porque lo presentaron si no recuerdo mal en un E3 y yo lo vi inmediatamente en un trailer y la verdad no tenía ni puta idea de que era un kickstarter si si es que es eso entonces ofrecieron un gameplay brutalísimo o sea pero porque era es que era brutal ese juego como pintaba o sea unos decorados de la leche todo súper apocalíptico o sea siniestro de cojones estamos hablando de 2016 y luego sacaron lo que era me parece que otro vídeo mostrando también como se como se estaba desarrollando el juego y otra vez brutal apoteósico que se te caía se te caía la polla al suelo coño y luego de repente llega 2018 y lo último que tenemos antes de que salga el juego es un gameplay que parece que está hecho por un estudiante de diseño gráfico que acaba de empezar a aprender a usar el unity feísimo como su madre y yo no puede ser esto el mismo juego y yo puede que a lo mejor sea simplemente una escena que no les daba para presupuesto y nada y empecé a jugarlo y empecé a jugarlo y yo bueno vale siempre me gusta poner en los análisis la gente que los lea lo sabrá me gusta poner siempre en la primera imagen el menú porque el menú es algo que refleja bastante como va a ser el juego o sea si el juego es simplón así pero atractivo visualmente pues el menú puede ser eso es que el Diagoni parecía un juego de Ichio Ichio es la plataforma esta de gente que sube los prototipos estos indies parecía completamente eso que por cierto mucha gente que sigo y me sigue en Twitter desarrolladores indies le dan 20.000 vueltas con sus prototipos a lo que ha hecho Agony en 2018 en un juego de 30 euros vale entonces me gusta siempre como ya que tengo el ordenador tocho pues vamos a toquetear las opciones me voy a las opciones quito el motion blur porque es horrible y lo pongo todo en ultra y yo bueno es un real engine 4 visto así demos de un real bastante chulos juegos así vistosos y empieza la cosa con deciros que empieza a oler un poco la cosa mal cuando le das a nueva partida o a continuar y la transición está en calidad muy baja que se ven en plan los bordes mal puestos yo digo aquí está pasando algo 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 mal es como no me gusta por donde está yendo esto vale empieza el juego al principio bastante bien a lo mejor te das cuenta de que la iluminación le pasa algo raro que todo es a lo mejor demasiado oscuro vale sigues avanzando me visitaré los tutoriales porque eran así estorpaban y eran de estos de hasta que no pulses el botón no seguimos jugando y yo dije que te den seguimos avanzando y yo está como emborrona la imagen los escenarios no eran en plan como estaba en ultra el juego por cierto los escenarios ya has dicho 14 veces que estaba en ultra es que esto es lo que más me jode es que está el juego en puto ultra y me acerco yo a una pared y la pared hecha está hecha la puta pared de Plastidecor vale y digo a ver Goron a lo mejor también es porque es el infierno no sabes ahí las paredes pero no Plastidecor como el que se mostró en los trailers vale que eso era pues carne ahí que se notaba que todas las sobras iban bien no no esto es coger los espaguetis de la abuela echarles un chorro boloñesa pegarlos a la pared y decir Ale decorado del infierno yo si te digo la verdad yo creo que las paredes del infierno están hechas de pladur eso eso es cartopiedra seguro o sea tú tocas eso cartopiedra tú tocas como en el Grand Prix o sea esto se caía tú soplabas y se caía el infierno es el Grand Prix solo faltaba una vaquilla te imaginas Ramón García ahí contando almas entrando uno dos tres un demonio en capa y luego hostia los bolos humanos con las almas condenadas bueno continúo mi aventura mi desventura en algo y sigo y yo que se ve emborronado todo que raro le quito la oclusión la ambient occlusion esto de que hace que la imagen se vea super cinemática que simplemente es decir que lo tenías en ultra e ibas quitándole cosas si para 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 verse mejor vale para verse mejor le quito el ambient occlusion y yo ay dios que es esto todo gráfico del san andreas del punto san andreas ni yo que lo verías todo negro dale 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 al mono dale al mono y si oscuridad hay de sobra pero eso vamos a llegar ahora o sea todo punto gráfico es de play 2 de 2005 2006 vale y yo no puede ser esto que es esto madre mía sigue avanzando la iluminación por cierto terrible o sea eso de que cada cosa proyecta su sombra y demás como hacía nada pero es literalmente pongo aquí en el unity luz pegar a palo palo dar luz sombra no dar ya está eso es la luz la super iluminación dar cera a pulir cera que esto es lo más gracioso de todo vale tienes que estar todo el rato jugando a oscuras porque aparte de que te mueres de un golpe con prácticamente el 95% de los enemigos claro porque los atrae el fuego los enemigos entonces si vas con la antorcha van a por ti corriendo tienes que estar todo el rato oscuras que pasa si no ves tres sino un burro y tienes un diseño de niveles digno de un jodido retrasado mental pues claramente pues vas a estar un poquito perdido por el mapa que por cierto te digo lo que dura cada capítulo entre comillas son son cuatro capítulos vale cuatro de media te duran hora dos horas vale y tu dirás pero si Gorón yo te he visto por decir que te ha costado doce horas para hacerte el fuego por los bugs hostia puta que tu dices será feo será feo pero no tendrá ni glitch ni bugs un cojón un cojón de la baraja me cago en la puta no he visto tanto bicho ni en mi habitación cuando esperaba con solo poner bugs agony en youtube es que flipas pero gente pero que a lo mejor una línea recta y tienes que saltar y el personaje se queda atrapado pero unas cosas que dices este juego es que ha salido peor que no man's sky esto es no man's hell es nefasto o sea lo de ir andando cada dos por tres pasan andando y yo porque me choca o de repente recibo daño por el aire y yo vale y luego ah tiene dos mecánicas principales en el juego vale cuando estás poseyendo algo que normalmente el 95% del juego va a ser un alma condenada porque si no con los demonios y demás no puedes interactuar con nada ni hacer puzzles ni controles ni puntos de control que voy a llegar ahora pero es que uuu que ganas no solo eso luego tienes la forma como digamos de espíritu vale que el espíritu es lo que posee que pasa que el espíritu tiene tiempo limitado antes de morir de verdad no me preguntéis como soy tan vago en la historia como el juego vale eso me recuerda un poquito a una película de Denzel Washington que el demonio hace a Cell no se si lo has visto me quiere sonar si si es un demonio que posee a las personas pero necesitas estar cerca de muchos núcleos de personas o de animales porque no puedes recorrer en espíritu creo que son 500 metros hostia está en reserva de gasolina si 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 lo que has dicho me ha recordado esa película pues es que esto es peor porque aquí la excusa es que tienes una como la barrita de estamina que han dicho bueno la barrita de estamina también vale para la vida total no nos cobran esto esto ha salido de Kickstarter esto no hemos puesto dinero nosotros tienes eso y luego si te vas un poco para arriba o ligeramente desviado de la dirección que tienes que tomar tienes una especie de tentáculos hechos con gráficos de las de la Dreamcast ahí ya has gastado ya has utilizado el comodín del GTA claro tengo que has tenido que atacar a mi Dreamcast no 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 es que la de la Dreamcast está mejor es que no sé con qué compararlo es que no he visto bicho más feo en mi vida y no he visto en plan bien de oh que diseño más utilizado no no es literalmente tentáculos de pulpo poner lo que es el núcleo de hitbox y pegarle cosas y pegarle los tentáculos eso es el bicho y te hace así te da como un masaje en la cara a ver a ver como hace se te acerca y te hace te da un masaje en la cara aquí en las cervicales y muerto un soplido en la nuca si si no es que te viene ah y que pasa que hay veces que el juego se buguea entonces cuando te porque como que tú te atraes magnéticamente a los bichos por un tema no te lo explica tampoco no le apetece pero es que hay veces que se buguea el juego entonces en vez de atraerse al bicho sigues pa'lante no puedes moverte estás bloqueado y no estás tampoco muerto porque estás como en esa animación de ser atrapado y te sales fuera del mapa ah que guay y ves ahí el mapa su mierda de mapa en todo su esplendor y tú que estoy haciendo con mi vida y ojo 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 que esto es o sea tras 3 horas vale 3 horas llevaba de juego 3 horas he puesto 6 no me veis las manos pero he puesto 6 tras 3 horas uno de los finales porque hay 7 Dios perdone a quien quiera pasarse los 7 de este juego o sea algún alma algún alma te juro te juro que quien diga me he pasado los 7 finales de Agony voy a su casa viva donde viva le doy un beso y le digo ¿por qué te haces esto? ¿por qué te has hecho esto? ¿por qué te gusta sufrir? entonces uno de los finales es literalmente cuando llevas 3 horas te entras a una zona que se llama la mente la mente colmena fea de cojones y con más glitches visuales que el Agony no hay más comparación que el Agony ahora mismo y entras y uno de los finales es literalmente quédate quieto sin hacer nada pues yo te voy a decir otro final que he visto y es que hay un demonio creo que es Lucifer que está andando por ahí y tú tienes que ir corriendo y te van metiendo hostias pero no mueres es como todo automático sí, sí es que ese es el jefe final normal ahora llegamos a eso tú tranquilo que ese también ese también pero el final este lo he dicho porque me tenté a hacerlo ¿vale? o sea a mí me dieron como los trucos y claves para el juego con el código del análisis y cómo conseguir los finales y vi ese final y dije Goron no pero mi vocecilla mi conciencia mi raciocinio mental me decía acaba ya con esto acaba con esta agonía y yo estaba en esa zona que por cierto te matan muchas cosas inexplicablemente porque claro solo puedes acceder al que por cierto la mecánica del juego es andas muy lento por cierto andas pintarrajeas una pared miras a un o pones cosas en cuencos ya está eso es tu eso es todo el juego no es coña ¿vale? ¿qué pasa? solo las armas en pena pueden hacer todo eso los demonios no entonces si estás poseyendo un demonio que por cierto se le baja la vida constantemente pues tienes que estar buscando almitas que no haya armas disponibles te jodes empezar de nuevo es decir a mí me da la sensación que Agony es una muy buena idea pero nefasto videojuego porque lo que podría haber sido es que a mí me mola muchísimo el tema del infierno alucine por ejemplo en el infierno de Dante's Inferno la recreación y aquí también aquí es que yo digo joder es que es el puto infierno el día que muera voy a ir allí y será igual no es que eso es lo peor es que mira Dante's Inferno ¿vale? es un juego que a mí sinceramente me gustó dentro de lo que cabe me a ver me gusta mucho la divina comedia pero y el juego fue como bueno interpretación libre pero parecía muy bueno David McCray también esa interpretación de la divina comedia de Dante Dante Virgil y todos los demonios que salen todos salen en la divina comedia claro pero no pero por ejemplo el Dante's Inferno lo que es la representación del infierno mola un montón porque ves todos los círculos ¿sabes como es el infierno? en el Agony cuevas cuevas pareces falta mira son todo cuevas estoy hasta los cojones de las cuevas como me diga un amigo vente a hacer espelelogia conmigo le voy a meter el fiolet por la garganta hasta los putos cojones de las cuevas sales de una cueva para decir mira luz la luz que es mierda porque está hecha con un real mal hecha te pasa al sol te da un poco la solana otra vez para la puta cueva yo me cago en vuestra puta madre dejad de mandarme a las cuevas que no veo solo faltaba una recreación del río segura por el Agony está hay un río de sangre con un agua que lo han cogido han puesto en google sangre png control c ni se han descargado la imagen anda control c anda control c y lo han pegado porque no he visto sangre va a juzgar en mi puta vida bueno pero espera espera que queda lo mejor queda lo mejor estaba por lo del final este pero yo seguí vale yo seguí no sé por qué me estaba diciendo a mi mismo por qué sigues por 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 esa justicia poética de ser crítico de decir venga tengo que terminar al menos el juego tengo que ver hasta dónde me llega a lo mejor mejora de repente que no pero bueno y yo sigo eso avanza me estoy muriendo del puto vasco de estos juegos que te dicen ah eso tiene una habilidad y no te lo dice como ah que ahora se supone que puedo pusir a esto después de que me dijeras que no podía hacer bueno vale sigues sigues las cinemáticas no he visto cosa más horrenda en mi puta vida en mi puta no puedo compararlo con nada bueno si con uno el right to hell retribution que mira tú por dónde que tiene el hell también si si todo lo que tiene al parecer hell ya sea de espuma ya sea de baño ya sea de infierno hostia el chiste hostia que nivel hostia eh es que es la bilis que me aumenta el tono humorístico o sea todo lo que sea hell malo pero es que solo puedo comprar algo con eso es que son cinemáticas horribles o sea me hace gracia porque en el kickstarter te pusieron los porcentajes de lo que iba a ir destinado cada parte del dinero y esto es lo más gracioso vale 70% del juego 11% facturas de kickstarter si te cobran 5% como mucho vale muy raro eso no es que es muy estuve investigando y era y olía un poquito raro o sea lo del 11% para kickstarter y yo algo falla vale luego el merchandising que era ¿cuánto? otros 7 por 7 no en serio hay merchandising de de agoni camisetas eso decía en el kickstarter si le ha llegado a la gente son botes con 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 vómitos porque si no escúchame sería mejor que lo que te dan luego pero ¿qué más? eso y luego los últimos porcentajes no sé si era 5 ah sí 7% eh sesiones de captura de movimiento lo que lo peor del juego ¿qué sesiones si las cinemáticas están hechas con el culo? que estuve investigando y yo en plan de bueno vamos a ver el registro de las sesiones de mockup que hicieron y me meto a su facebook tienen una foto de una escena que ni sale en el juego es decir es que a ver ya para terminar es que estas cosas por ejemplo que tú hayas pagado en kickstarter por este videojuego para que salga y después te ves la pedazo a mi no me gusta nunca decir a un videojuego mierda pero el ñardazo que ha salido con agony que tan buena pinta tenía es que te da para replantear de decir yo voy a pagar y me la voy a jugar para que después hagan un ñardazo de juego es que te hacen eso o sea mira por ejemplo kickstarter algunos desarrolladores que yo sigo que también son indies que por cierto estos no son tan indies que venían de trabajar de the division y the witcher 3 no se donde a lo mejor en los créditos el de witcher 3 se puso los créditos y el de division pues ponía los números cuando disparaba a alguien puede ser no no espérate que no te he dicho lo mejor de los porcentajes y 7% para un question and answer esto de que te puedes preguntar y para pulir el juego un 7% y yo hijo de puta ponerme un 90 al juego es que este juego casi que lo vuelvan a hacer porque no 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 que piden más dinero que es que es eso es que este juego no solo le ha fallado lo que es la comunicación con las con todos porque básicamente te ponían si han puesto varios games y demás pero si tú ves otros desarrolladores indies que han hecho que estar por ejemplo el de eagle island que lo fui yo la mierda de esta de dar dinero taca y apagar a eagle island le puso dinero a flinson of crimson que va a salir el año que viene ya pronto también le puso dinero y ves que son desarrolladores que están todo el rato mostrándote cosas del juego y su evolución del agón y fue en plan de bueno trailer aquí vale 3 silencio sepulcral es que es lo normal si tú estás pagando por algo yo por ejemplo en Shenmue 3 en Shenmue 3 hay mucha gente que ha puesto dinero y y lo más normal que ese tipo de videojuegos que ya se ha retrasado varias veces por mucho que me guste que salga deberían demostrar más vídeos más imágenes tener más información sobre el videojuego porque joder hay gente que que ha dejado mucha pasta en el juego vídeo hombre que está es que en Agonia igual en Agonia hay gente que me parece que uno puso cuántos mil pavos para una recompensa pues imagínate ese se habrá cagado las madres de todos los desarrolladores ese si que va directo al infierno no es que la gracia es que la recompensa en concreto esa era que te ponían tu cara en uno de los retratos que hay que por cierto yo lo encontré y bueno debo decir que si el chaval que pagó por poner si tiene esa cara yo lo siento mucho si le ha pasado algo pues hombre que tú sales en el videojuego yo también salgo yo también salgo yo no pagué y salgo o sea está la foto en twitter es algo precioso pasaste una imagen y dices coño es Gorondor me pillaron cuando me rapé espero que estés en el círculo de la lujuria que ahí es que no es que eso es lo más jodienda no hay círculos hay cuevas solo hay cuevas pues la cueva de la lujuria no hay nombres de mierda un bosque oscuro como crees que se va a llamar el bosque bosque oscuro tu puta madre has acertado y luego tiene espera espera el río de sangre como se va a llamar el río de sangre joder tú no serás tú no serás aquí infiltrado del estudio ¿no? y oscuro he ido al infierno más de una vez madre mía pues menos mal porque si ha estado en agony ya sabe por qué estoy así madre mía vamos a dejar ya aquí Gorondorf que aquí has echado mucha bilis y ya vamos por 54 minutejos y tengo más y tengo más pero me aguardo yo sé que este Niard is My Cry podría haber sido perfectamente todo del agony especial dolor y aún así te ha reservado muchas cosas pero ya que estamos que la gente lea el análisis en Guilty Beat siempre aquí la promoción de la hostia hombre claro como debe de ser para que lo lea